El delincuente llegó a la Casa de la Cultura del Santuario solicitando el auditorio, supuestamente en el sitio dictaría una charla, pero en las horas del almuerzo el sujeto se llevó tres videobim y el equipo de sonido del auditorio. Montó todo el evento de tal manera que no pudiera generar ninguna duda. Nos confiamos muchísimo porque él nos habló con nombres de personas que trabajan con nosotros, que han trabajado antes, saludó muy efusivamente a algunos compañeros y mencionó nombres, pues eso nos generó a nosotros de pronto alguna confianza. Rubén Aristizábal es el encargado de los servicios varios de la Casa de la Cultura y él iba a colaborar en la ficticia reunión que organizó el delincuente, pero se llevó una inesperada sorpresa. Entonces ya me dijo que si yo iba a ir a almorzar a la casa y yo le dije que sí, que yo tenía que ir a almorzar para que le colaborara, que hasta refrigerio iban a repartir y que si podía colaborar, entonces yo fui a la casa y almorcé y volví lo más pronto posible. Entonces ya cuando volví, ya el hombre nos había hecho el robo aquí en la Casa de la Cultura. Las autoridades investigan debido a que el sujeto encargado del robo había sido visto en ocasiones anteriores en la Casa de la Cultura. Además, el delincuente entregó un número telefónico falso. Uno de los videobim hurtados pertenecía a un centro educativo rural de la localidad. Desde el Santuario, Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias.